Camino de la frontera Para mi México voy Al trote de mi caballón Por la pradera alegre voy En México me espera Una linda muchacha Y juntos bailaremos Unidos con amor Al son de dulces guitarras Escucharemos cantar Los más sabrosos guapando Como el que les voy a cantar Somos guates de Chihuahua Puros guates tapatíos Se nos da el enamorar Y luchar en desafíos Por una mujer morena Que con nosotros pueda En cosas de la moral En México me espera Una linda muchacha Y juntos bailaremos Unidos con amor Y de regreso al Texas Enchido el corazón Pensando en mi chamatita Galopos llenos de ilusión Galopos llenos de ilusión Galopos llenos de ilusión Galopos llenos de ilusión Son sto Gracias.